Muchachones bienvenidos a este unboxing chido del M-Track Vocal Studio Pro Así es que si quieres conocer sus características quédate porque aquí te tengo el chisme completo Este es un kit básico pero bastante completo para que comiences a realizar tus grabaciones Además debo comentarte que la ventaja es que incluye todo este software que la verdad está súper chido Yo uso varios de ellos y viene de regalo Además incluye la posibilidad de que puedas trabajar con Pro Tools First Y lo mejor de todo este software es que lo puedes usar de manera gratuita Así es que vamos a ver qué es lo que hay en el interior Porque sinceramente a mí ya se me cuecen las habas Siempre esta sensación de abrir un producto nuevo pues es indescriptible Y bueno pues aquí estamos dándonos Tenemos dos cajas, una más grande y una pequeña Vamos a abrir, primero vamos a abrir esta pequeña Y para no hacer larga la espera vámonos en cámara rápida Lo primero que nos encontramos es papelería También vamos a encontrar un cable USB tipo C Ahí están las dos puntas tipo C con su protector y toda la cosa Vamos a encontrar también un cable de USB tipo C A USB normal Y ahora lo más chido viene aquí Por eso vámonos en cámara rápida Como se los dije esto es lo más chido de esta cajita La interfaz M-Track 2x2 de M-Audio Mira nada más Ay papaya de Celaya Definitivamente es una interfaz bastante intuitiva Vamos a ver Tenemos entrada 1, entrada 2 Control Master de volumen Acá este otro Me parece que es para las mezclas de monitoreo Y bueno El control de volumen de audífonos Aquí en la parte de enfrente tenemos Entrada TRS o un cuarto Para el canal número 2 Interruptor de Phantom Power Para micrófonos de condensador Y la salida de audífonos Por la parte trasera tenemos la conexión USB tipo C Lo cual hará que nuestra conexión Y nuestro flujo de información sea más rápido Tenemos salida L y R Que es lo que va a nuestros monitores de audio Y nuestra entrada número 1 Que viene en combo Para que tú puedas ingresar la señal a través de Canon O C-Plug Lo cual está súper chido Además déjame comentarte que esta es una interfaz Que me llamó mucho la atención Que siendo una interfaz tan económica Te da una resolución de 24 bits y 192 kilohertz Lo cual pues es más que suficiente Vamos a ver ahora lo que tenemos en esta caja más grandecita Vamos a ver qué es lo que contiene Vamos a ver cuál es el resto del agasajo Vamos a ver primero esto Que es una fundita bastante necesaria para nuestro micrófono Que es este que viene de este lado Mira nada más que chulada Es un micrófono de condensador cardioide Es un M-Audio Nova Black Que sinceramente para el precio funciona muy 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 bien La verdad que sí Por acá tenemos nuestro shock mount Que esto es el soporte que se pone en la base de micrófono Pues para evitar vibraciones Incluye también un cable XLR o Canon De aproximadamente 2 metros Un filtro anti-pop Que es muy útil para ponerlo aquí en el micrófono Sobre todo para grabar voz Y nos ayuda para que las letras P principalmente No se oigan tan golpeadas Y unos audífonos estéreo Por supuesto con su adaptador de un cuarto Pero aún hay más Debo comentarte también Que es necesario para complementar este kit Que cuentes con una computadora Sobre todo con mucha RAM Porque en el audio se maneja mucho la memoria RAM Además es necesario que cuentes también Por lo menos con una base de micrófono Y lo más importante es que cuentes con mucho tiempo para practicar Para que así logres unos resultados excelentes Recuerda que la práctica siempre hará al maestro Yo le agradezco a Aguizamples Store En la Ciudad de México Mesones número 20 en el Centro Histórico Aquí abajo te voy a dejar su contacto Para que adquieras con ellos tus productos No te olvides de compartir este video Darle like y suscribirte a este canal Así mismo de seguirme en mis redes sociales Déjame aquí abajo en los comentarios Tu opinión sobre este video Así mismo también te invito A que me dejes ideas para nuevos videos Y me despido No sin antes recordarte Que tú y César Estrada Producciones Seguimos cabalgando hacia el éxito Gracias, hasta la próxima más ¡Gracias! ¡Gracias! No te olvides darles unaeptatura Que se v ander pero si buscan ¡Gracias! Por veradas por timنا Pero siempre estáapons Así que después me haces